Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Hoy el Evangelio se encuentra ese bellísimo diálogo entre Jesús y los discípulos Un diálogo de esperanza, el diálogo donde le dice dichosos ustedes, dichosos porque Y mencionas muchas circunstancias, dichosos los pobres porque de ellos es el reino de los cielos Pero me gusta la última bienaventuranza donde les dice dichosos ustedes cuando los caluñen Cuando proscriban contra ustedes, dice alégrense ese día, salten de gozo porque su recompensa será grande Quiero invitarles entonces hoy en este día a que gocemos de esa bienaventuranza Miremos por qué situación estamos pasando nosotros en ese momento Miremos nosotros por qué momentos difíciles pasamos por nuestra fe, por nuestra vida cristiana Y ahí hay una palabra de esperanza, aquel que tiene hambre de justicia Aquel que tiene esa sed de ser consolado Y es el Señor el que hoy nos invita a gozar, a ser conscientes de que somos bienaventurados Toda adversidad cuando la vivimos en el Señor, cuando nos aferramos al Señor Siempre hay una esperanza, siempre hay un aliento de vida Por eso quiero invitarte a que no te dejes amainar, que no dejes que la vida pierda sentido Tú cuentas con Dios, tú puedes contar con Él porque el Señor de la vida, Jesucristo, está siempre contigo Y hoy es un tiempo entonces de poder renovar esa fe, de poder renovar esa confianza De poder renovar esa esperanza, esa ilusión que muchas veces la perdemos Por las adversidades, por los problemas, por los contextos en los que a veces estamos A veces por estar escuchando esos profetas de destrucción Esos profetas de noticias falsas, de noticias negativas A veces por estar escuchando esos falsos profetas Muchas veces perdemos nuestra fe Hoy es un día entonces de llenarse de esperanza De llenarse de esa alegría que viene de Cristo La primera bienaventuranza que habla de esa pobreza De esa pobreza que no solamente evoca una pobreza espiritual Sino también una pobreza material En la que nos da la capacidad de ser libres En la que nos da la capacidad de no estar aferrado a nada ni a nadie Muchas veces vivimos, vivimos esas riquezas Que aparentemente traen felicidad Pero que nos atan, que nos llenan de temor Porque tenemos miedo a que nos la quiten Porque tenemos miedo a que un día podamos perder eso Hoy entonces es un tiempo para decirle al Señor Quiero vivir esta bienaventuranza Quiero sentirme bienaventurado Señor Aunque mi vida esté pasando por momentos difíciles Querido hermano y hermana de Cristo Vidente El Señor Jesús, el Señor que vive en tu vida El Señor que está contigo Ese es el que sale siempre a tu encuentro Ese es el que sale siempre en tu defensa Ese es el que te llena de esperanza Por eso nunca abandones al Señor Estate siempre con Él Búscalo No por temor, no por miedo Sino porque solamente en Él descansa nuestra vida Solamente en Él hay esperanza Solamente en Él hay fortaleza San Pablo así lo decía San Pablo decía Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Déjate fortalecer por el Señor Sé bienaventurado, sé dichoso hoy Osando de esa promesa del Señor Pero sobre todo diciéndole al Señor Señor yo sé que puedo contar contigo Que Dios te bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Reflexión del Evangelio